Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro En el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un nuevo accesorio para las cámaras GoPro y lo tengo precisamente en mi mano Le presentamos el The Strap La montura que permite colocar la cámara GoPro en las manos, en los hombros, en las piernas o lo que tú sea Y aquí tiene estos dos soportes que traemos aquí Así que hoy sin más triámbulos vamos a proceder el unboxing de The Strap de GoPro Aquí tengo mi tijera Se rota aquí bastante muy duro ¡Voilá! Bien, abrimos de inmediato el packard Y lo primero que encontramos precisamente es esta montura para colocarlas directamente en el brazo Y el segundo empaque Queda solamente Estos tipos de monturas Que supuestamente las puedes colocarlas en el hombro o la pierna o lo que tú sea Y se va a colocar directamente a estos soportes que están aquí ¿Lo ves? Ah, y también viene incluida un manual En donde ¿Cuál es la forma de colocar distintos adaptadores al The Strap de GoPro? Tal como dice ahí Bien, ahora le vamos a demostrar cómo colocarlas uno de estos accesorios de la GoPro directamente en mis manos Vamos a ver cómo es Bueno, así está más o menos la montura directamente en las manos Ahora vamos a tratar de colocar una cámara GoPro para ver cómo se comporta con la cámara puesta Y para eso tengo aquí en mis manos la GoPro Hero 5 edición Black Vamos a ver cómo se comporta con esta cámara al The Strap Y voilà Así queda más o menos la cámara GoPro Hero 5 directamente a la montura The Strap Pero pongan mucha atención porque esta montura es la primera vez que cuenta con una rotación en 360 grados Así vas a tener la posibilidad de poder grabarte a ti mismo o poder grabar más o menos de esta forma Del ángulo que tú quieras Bueno, ahí está entonces todas las características y novedades del Strap de GoPro Bueno amigos, ahí está entonces el unboxing de The Strap de las cámaras GoPro Y ojo, si me preguntan qué cámara es compatible, bueno, no solo con Hero 5 También le sirve a Hero 2, Hero 3, Hero 3 Plus, Hero 4 y Hero 5 Ah, y la Session también Muchas gracias por ver este video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube No volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video Chao, chao Mucho cuidado con la cámara Chao Chao